Javier Milei, que es una persona que en pocas semanas puede ser presidente de la nación, está en una entrevista con Esteban Trebu, que con el énfasis habitual de él, está explicando una situación política donde no pasa nada extraño. Escuchá. Todo lo que subió el quiserismo en la elección es lo que perdió juntos por el cambio. Es decir, ahí tenés la traición. Un Milei clásico. En un segundo momento, él empieza a hablar de la enorme repercusión que tuvieron las redes, el meme que él sube. Es un meme de un león abrazando una pata. Cosa que es llamativa, el detalle de cantidad de likes, cantidad de impresiones, eso ya es llamativo, pero hubiera pasado como si tal cosa, si no fuera hacia dónde deriva esa reflexión o ese argumento o esa postura. Solo en mi cuenta de Instagram el posteo tiene un millón de likes. Ey, pero eso son votos. Pero no son votos eso, Javier. No, 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 pará, pará, pará. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o tres salame opinando desde una computadora, ¿sabés qué? Mientras que eso miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. En el momento que él dice, mientras ellos miran a la señorita por internet, yo estoy en medio de sus sábanas, en ese tono, él va transformándose. Y de repente esa transformación de la voz va acompañada de una transformación bastante extraña de la cara. Y el tercer momento es un momento también muy fuerte, ¿por qué? Porque como contó Gustavo hace un ratito, hay paro en los canales de televisión. Y entonces cuando cambia el turno, cuando el paro arranca o frena, hay murmullos en el estudio. Y entonces Milei se desconcentra, conteniéndose como, no puedo tolerar esto, no puedo, me desconcentra. Por favor, paren con un revoleo de mirada como también raro. Muy desafiante para un conductor de televisión y para un entrevistado que haya ruido atrás. Lo que vos ves ahí, alguien conteniendo como, no sé, conteniendo una reacción, una cosa así, y es un minuto donde es muy enfático, escúchenlo. ¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Bueno, chicos. Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. Por favor, hay un... Bueno. Yo convengamos que estamos con un nivel de bucicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando. Yo entiendo perfectamente qué es lo que le pasa. Esta gente... A ver, yo siento lo que me pasa a mí con la cobertura electoral. Estoy quemado. Y tengo una vida normal. Es decir, salgo de acá, de repente ando a un vice un rato, de repente me pongo a escribir algo que estoy haciendo por fuera de este laburo. Pero además esto es un nivel de exposición y de agresión. Rodeado de gente mala, que él también especula. Entonces Barrio Nudo dice, vení conmigo, nos abrazamos, yo te pongo los fiscales y después no le ponen los fiscales. Y cuando pierde, se va. Y Macri que hace sus jugarretas. Y todo lo que hay alrededor es sospechoso, es malo, es traidor. Y él también, él agrede, lo agreden, etc. En un momento la cabeza estalla. Entonces hay un momento, y eso le pasa a todo. Es un sistema muy inhumano. Hay algo que está mal en todo eso. Y nada, hay un momento que no das más. Es así. Milley tiene sus características personales. Eso que vimos de Milley ayer, este... Nada, lo hemos visto muchas veces sin tanta presión. Hay momentos en que se saca de tal manera que vos veías, ¿qué le pasa a este señor? Mil veces lo hemos visto. ¿Qué le pasa a este señor?